Hola a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a esta nueva entrega ahora de este curso que ya es virtual online de diseño estructural de acero. Vamos a continuar con la parte de conexiones excéntricas. Ahora vamos a pasar a la parte de diseño de conexiones excéntricas, que ya sería la última. Para terminar la unidad de conexiones pernadas, luego de esto vamos a entrar a conexiones soldadas, luego se unen el temario, columna, viga y luego veremos que más podemos incluir. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diseño de las conexiones excéntricas? Entonces vamos a considerar una sola línea de n pernos, o sea, n es el número de pernos que tengo acá. Esto que pueden ver acá sería el espesor de la placa, digamos, y aquí tengo el número de pernos. Y esto que está acá, ya lo han visto antes, es de hecho un diagrama de esfuerzo como en concreto, cuando tenía la parte elástica del concreto y el diagrama de esfuerzo era como triangular, eso ya lo han visto, o sea, no es nada que no hayan visto. Entonces, vamos a hacer simplemente cosas que han visto similares a las de concreto, de hecho bastante similares. Entonces tengo n pernos igualmente espaciados, es lo normal, y están sujetos a momentos, como se muestra en la figura. Si está sujeto a momentos, obviamente voy a tener esta distribución que está acá, entonces voy a tener un par de tensión con presión y voy a ver cómo determinar ese par. Si se usa un espaciamiento uniforme, la resistencia de un perno es uniforme desde la parte alta hasta la parte baja, y la fuerza se calculará como esto que está acá, la cual va a variar linealmente como se muestra. Y la fuerza máxima obviamente va a estar en el perno que está más alejado, obviamente, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Ahora, todo esto se ve un poco complicado, un poco confuso, pero voy a tratar de hacerlo bastante claro. Entonces, estos pernos están espaciados a una distancia P, ok? Entonces, aquí dice típico P, pero aquí no es clip, no se asusten, ¿verdad? Sé que ahora no están los tiempos como para escribir este tipo de cosas. Esto está mal, esto es R entre P. R entre P. Pero bueno, como les explicaba, están espaciados, ¿verdad? A una distancia P, lo que significa que esto que tengo acá es el número de pernos multiplicado por P, o sea, es la longitud desde acá hasta la parte baja. Es N multiplicado por P. Creo que todos pueden verlo, no, pero aquí tendría P medio, aquí tendría P medio, ambos juntos suman a P. Y obviamente esto sería N multiplicado por P, si quiero saber cuánto es toda esta longitud que está acá. Y como pueden ver acá, esto es N menos 1 espaciado a P, como está diciendo acá, desde acá hasta acá, porque tengo que restarle 1, obviamente. Porque es medio acá y medio acá. Ese es el número que les quiero restarle. Ok. Asumiendo que R es la fuerza en el perno más alejado del centro, o del centro de la que estoy considerando, o sea, del eje neutro, digamos, en este caso sería del eje neutro. Pero, asumiendo que R es la fuerza en el perno más alejado y que representa la acumulación de esfuerzo que ocurriría en una sección rectangular resistente a lo largo de una distancia P, ya todo esto se lo voy a traducir para que quede bastante claro, uno podría designar la carga promedio por unidad de altura en el perno más alejado del centro como R entre P. Eso es lo que les estoy mostrando acá, o sea, esto es entre P, R entre P. Usando triángulos semejantes podemos calcular, ¿verdad?, cuál es el valor de la carga en la fibra extrema con esta expresión que está acá, si utilizo teoría de triángulos semejantes. Ok. ¿Cómo hago eso? Veamos. No quiero simplemente arrojar esta ecuación ahí y decir, bueno, es solo eso y ya, porque sí. Bueno, matemáticamente deberían ser capaces de llegar ahí, pero por si las moscas, lo que estoy básicamente diciendo es lo siguiente. Esto es R entre P en promedio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, bueno, yo lo que estoy considerando es esto que está acá. Entonces vamos a considerar esta área, digamos, por decir algo, ¿no? Y lo que quiero calcular es este valor, este valor. O sea, simplemente sombríe esto para que se vea que es lo que estoy tomando. Entonces, quiero considerar un promedio. ¿Cómo hago un promedio? Bueno, ya les dije que sería simplemente agarrar R y dividir entre la profundidad P. ¿Por qué? Porque digo que esta profundidad de acá es P. Bueno, porque recuerden que acá tengo P medio y hasta acá tengo que bajar la mitad, entonces tendría P medio más P medio, esto es P. Porque de aquí a aquí es P y de aquí a aquí es P medio. Es P entre 2. Entonces, R entre P, que, bueno, es el promedio, es la cantidad de fuerza que tengo en este perno que está acá. Ahora, entonces, eso me está dando la cantidad de fuerza en este perno, pero yo quiero saber cuánto es esta fuerza que está acá. La más alejada, o ya sea la que está abajo también, ¿no? O sea, sería básicamente lo mismo. Entonces, eso lo puedo hacer por triángulos semejantes. Puedo decir, bueno, voy a trabajar con este triángulo que tengo acá, con este triángulo que está acá voy a trabajar. Podría trabajar con el que está abajo, no pasaría nada, pero elegí trabajar con este que está acá. Para determinar cuánto es lo que tengo acá. Entonces, como les digo, ¿cuánto es esta distancia? O sea, ¿cuánto es la distancia de...? Voy a trabajar con este triángulo primero y luego lo voy a relacionar a este triángulo. Entonces, necesito saber cuánto es esta distancia. Esta distancia es fácil, esta distancia es... N-1 es lo que tengo desde acá hasta acá. Entonces, esto sería N-1 dividido entre 2, ¿sí o no? Entonces, esto sería N-1 dividido entre 2 multiplicado por P. Porque recuerden que el espaciamiento es a P, obviamente. Entonces, por eso tengo que escribir esta P acá para saber cuánto es la distancia. Porque esto es N-1P. ¿Están claros? N-1P. Y lo dividido entre 2 para tener esta distancia que está acá. Entonces, ¿esa distancia es a qué? E a R entre P. Es a esto que tengo acá. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Bueno, todo esto es N multiplicado por P. Entonces, N multiplicado por P. Entre 2. Y aquí todo esto debería ser entre... ¿Qué? Entre lo que ando tratando de determinar que esto... Este esfuerzo que... Perdón, esta fuerza que está acá. Pero eso lo voy a llamar X nada más y lo puedo poner acá. ¿No? Porque realmente lo pondría entre X. Luego multiplicaría aquí. Y que me quedaría 2X nada más. O sea, pude haber hecho lo mismo acá. No va a ser bastante directo la división de fracciones. Pero decidí dejarlo así para que fuera un poco más entendible. Ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo simplemente decir... La relación R entre P... La puedo multiplicar ¿Por qué? La puedo multiplicar por NP. O sea, estoy multiplicando este por este. Y... Esto que está acá lo puedo multiplicar por esto que está acá. ¿No? Entonces me quedaría... N... Menos 1... Entre 2... P... Y lo multiplico por ¿Por qué? Lo multiplico por esto. Lo multiplico por 2X. Ok. ¿Qué pasa con este 2? Y este 2 se cancelan. ¿Qué pasa con esta P? Y esta P... Se cancelan. Y entonces me quedaría que... Rn... O sea... Esto no es Rn resistencia nominal. O sea... R por n... R por n... Es igual a... N... Menos 1... Multiplicado por P... Multiplicado por X. Y aquí voy a poner un punto. Para que sepan que este es Rn... R por n. Y este n menos 1... Pues esto es un... Solo valor. ¿No? O sea... Esto tiene que estar entre paréntesis. Entonces... ¿Puedo despejar X? Puedo decir... Bueno... Entonces... Significa que X es... Si despejo... R... Entre P... Y acá voy a tener... N... Entre... N... Menos 1. Ok. ¿Y qué es eso que está acá? Esta ecuación que está acá. Nada del otro mundo. Pueden verlo. Que es fácil de determinar. Ok. Ya tengo la ecuación. Ya sé cuál es el valor de... De... La fuerza en esta fibra externa que tengo acá. O extrema, ¿no? La más... La más alejada. Ahora... Si quiero calcular la fuerza... Es el área de uno de esos triángulos. En este caso sería el área de este triángulo. O sea... El área del triángulo completo. Este que tengo acá me va a dar... Cuánto es la fuerza en tensión. Esta fuerza. Y si quisiera saber... La fuerza en compresión... Calcularía el área de este triángulo que está acá. Entonces sería un medio... De la base por la altura. O la altura por la base. ¿Cuál es la altura en este caso? Bueno, pues sería N por P. O sea, NP dividido... Entre 2. Porque sería... Perdón. Sería NP entre 2. Sería la altura de este triángulo. O la base como lo quieran ver. Y luego multiplicaría por esta otra dimensión que está acá. Si quieren llamarle la altura a la altura. O si le quieren llamar la base a la base. Da igual. Y ya saben cuál es eso. Porque ya lo que hago es calcular. Que R entre P. Multiplicado por N. Entre N-1. Hacen esto que está acá, ¿no? O sea, simplemente la multiplicación de esto. Les va a quedar R en el cuadrado. Entre 4. Viene de este 2 y este 2. Que está acá. 4 N-1. O sea, sencillo de calcular. Y obviamente la P se va a cancelar. Porque aquí tengo P. Y aquí tengo P. Y se cancela. Y el mundo simplemente ya no lo escribe. N lo multiplico por N. Y me queda N cuadrado. Creo que todos visualizan cómo llegar aquí. Es bastante sencillo. Esta es la fuerza en tensión. Es el área de ese triángulo. Ahora, el momento. Sería el brazo, obviamente. Por cualquiera de estos dos recuerden. Tengo un par tensión con presión. Y el brazo sería 2 tercios de NP. ¿Por qué? Porque si lo tomo a partir de acá. Hasta acá, digamos. O sea, hasta donde tengo esto. Recuerden que la fuerza actúa a un tercio. A un tercio. Entonces tendría un tercio acá. Y tendría un tercio acá. O sea, a un tercio del ángulo agudo. Entonces, un tercio hacia acá y un tercio hacia acá. Y esos son dos tercios. Dos tercios de NP. O de N por P. Entonces, sería esa fuerza en tensión. Por dos tercios de N por P. Luego, sustituyo la fuerza en tensión. Que ya sé cuánto es. Esto que está acá. Porque aquí tengo los dos tercios de N por P. Aquí simplifico este 2. Con esto que está acá. Y me queda 2 por 3, 6. N menos 1. Y aquí me quedaría R por N al cubo. Porque aquí tengo N por N cuadrado. N al cubo. Multiplicado por P. Pero yo quiero resolver para N. Entonces, lo que haría sería sacar raíz cuadrada. Y aquí está. Sería 6 veces el momento entre RP. Multiplicado por N menos 1. Entre N. Y eso sería, digamos, la raíz cuadrada de eso. Pues sería el número de pernos que voy a utilizar. Ahora, aquí tengo un problema. Y es obviamente que N no lo conozco. Y tengo N acá. Pero piensenlo. O sea, para una primera aproximación podría eliminar este término. ¿Por qué? Porque lo que sea que esto se tenga. Va a ser un número, de hecho, bastante pequeño. Tendría N menos 1 entre N. Lo que sea. 7 menos 1 entre 7. El número que me va a quedar ahí es pequeño. Entonces, recuerden que estoy en modo diseño. Entonces, es todo acerca de ir iterando. O sea, es tomar una suposición educada. O sea, una suposición que sea bastante... Que tenga un criterio bastante claro. Y que me pueda llevar cerca. No pasa nada si no quedo exactamente allí. Pero que me deje cerca lo suficiente. Entonces, puedo eliminar este término que está acá. Porque de todas maneras es pequeño. Como les digo, sustituyan N por lo que ustedes quieran. Y vean lo que da esto que está acá. Y va a ser algo pequeño. Entonces, para una primera aproximación puedo eliminar esto. Porque de todas maneras no conozco N. Entonces, sería bueno decir N, entonces, es la raíz cuadrada de 6M entre R por P. Recuerden que R, recuerden que P, espaciamiento. Recuerden que R, que este R que tengo acá es la fuerza, ¿no? 6 y M es el momento. Ok. Ya que la ecuación anterior es para el momento actuante en una sola línea de pernos, el valor numérico de R a usarse se debería ajustar para tomar en cuenta el cortante directo y para más de una línea de pernos. O sea, esto es para el momento y, además de eso, para una línea de pernos. Ahora, si tengo, por ejemplo, dos líneas de pernos, lo que puedo hacer es ajustar este valor de R por 2. Simplemente lo voy a cambiar por 2. O sea, que este valor va a ser entre 1 y 2. Va a depender de lo que, desde el caso que realmente tengo. Pero, normalmente, para dos líneas de pernos puedo utilizar 2. Y la parte del cortante, para lo que lo tengo que ajustar, pues, en ese caso, no es tan necesario. Porque recuerden que esto, de hecho, podría ser y lo volvería bastante más complicado. Pero estos son, recuerden que, como les digo, el diseño es iterativo. Entonces, lo más lógico sería, en este caso, si utilizar esta ecuación, me va a dejar bastante cerca. Si en caso no cumplo, que sería raro, pero podría pasar que no cumpla. Entonces, pues, vuelvo iterado. Ya voy a cambiar el valor de N y veo qué es lo que sucede. Y así sucesivamente. Pero, esta ecuación, generalmente, va a ser suficiente. O sea, voy a utilizar esto, voy a diseñar directamente para el momento. Y luego voy a chequear que cumpla también el cortante directo, nada más. Porque recuerden que tengo una componente de momento y una componente de cortante directo en una conexión excéntrica. Ok, entonces, pongámoslo en práctica. Veamos. Dice, este es el ejemplo de 13 ya. Determine el número de pernos de 7 octavos del grupo A en una sola línea vertical en la conexión mostrada. Para asumir que la conexión es de tipo aplastamiento, ya saben que no se nos está hablando de conexión de fricción crítica, con el hilo incluido en el plano de corte. La carga muerta son 7 kip y la carga viva es 41 kip. Ok. ¿Qué tengo acá? Bueno, esta es la conexión que voy a diseñar. Esta que está acá, esta es una especie de ménsula, ¿no? Un bracket, le dicen. Entonces, bueno, podría sustituirlo por una viga. El concepto no cambiaría en nada. Básicamente sería lo mismo. Entonces, tengo la carga muerta, tengo la carga viva. Esto, DL es de carga muerta y LL es de carga viva. De hecho, esto es de dead load y esto es de light load. De eso viene, ¿no? Bueno, el espesor de la placa es 1 medio a 0 a 36. El espesor de estos ángulos que tengo acá, que son ángulos, es 1 cuarto. Y no voy a revisar el aplastamiento, de hecho. Pero una conexión de tipo aplastamiento, pero luego no voy a verificar cuál es el aplastamiento de la placa contra los pernos. Voy a asumir que es lo suficientemente espeso, rígido, para no tener que verificar esa parte. Y simplemente me voy a enfocar en el diseño. Ahora, tengo acá que los voy a espaciar a 4, ¿ok? No sé cuántos son, pero lo que estoy diciendo acá es que los voy a espaciar a 4. Ahora, recuerden que el número siempre va a ser n-1 espaciado a 4. O sea, esto va a ser la distancia que tengo acá. Esta distancia n-1 a cada 4, pues me va a dar cuánto es la distancia entre este punto y este punto que está acá. O sea, se escribe normalmente de esta manera, cuando no sé realmente cuánto es lo que requiero. Lo único que sé es que cualquier espaciamiento que tenga voy a cumplir con 4. ¿Y con qué debería cumplir? Bueno, debería cumplir con el espaciamiento interno que hay entre los pernos, que ya lo hemos visto con la distancia a la parte externa, digamos. O sea, tengo que cumplir todos esos parámetros todavía. Lo que pasa es que ya lo hemos hecho tanto que no me estoy enfocando en eso. O sea, lo estoy enfocando ahora en la parte del diseño en general. Entonces, bueno, vamos a empezar el ejemplo. Ok, entonces, ¿cuál sería el paso 1? Bueno, el paso 1 sería las cargas factoradas, ¿no? Cargas factoradas, ok. Recuerden, la combinación es 1.2, o sea, PU, es 1.2 de la carga muerta, más 1.6 de la carga viva. Esto sería igual entonces a 1.2 y la carga muerta, recuerden, acá la tengo, son 7 kip, de 7 kip, más 1.6 de la carga viva que tengo acá, que son 41 kip. Y acá obtengo entonces, ¿cuánto es la carga factorada o la carga última, que son 74 kips? Ok, ¿cuál es la capacidad de diseño? Veamos, lo voy a hacer por acá. Capacidad de diseño. Con esto me refiero a la capacidad de un perno. Entonces, la capacidad de un perno, PRN, lo pueden buscar en la tabla, como les digo, pero, para hacerlo un poco más entretenido, voy a decir 54 ksi, que está, de hecho, de la ecuación que hice para el ejemplo 12b, multiplicado por 2, porque tengo, ah, eso no se lo había mencionado, pero aquí pueden ver, obviamente, que esto está en doble corte, ¿no? O sea, tengo aquí y acá. O sea, este perno que está acá, este, y este, y los que sean que hayan, porque todavía no sé cuántos hay, están en doble corte. Ok, entonces, están en doble corte, por eso multiplico por 2, porque tengo dos planos de corte. Simplemente lo estoy haciendo con la ecuación. Este valor, recuerden que está en una de las tablas que tengo, para cuando lo hago con la ecuación, y multiplico por el área de un perno de 7 octavos, que es 0.6013, y hay un factor de 0.75, que es el factor, ¿no? que tengo acá, lo que pasa es que lo escribí de último, seguramente lo había olvidado hacer antes. Y luego lo escribí al final, pero bueno, el orden de los factores del teleproducto, todos sabemos eso. Entonces, la capacidad es 48.7 kits por perno, ¿no? Kits por perno. Bueno, ya tenemos eso. Entonces, ahora quiero saber cuántos pernos requiere, número de pernos requerido. Para calcular el número de pernos requerido, voy a utilizar la ecuación que acabamos de desarrollar, N, es igual a qué? Es igual a la raíz cuadrada de 6 veces el momento, entre pi rnp. ¿Qué es pi rnp? Bueno, es la resistencia. Entonces, lo que vamos a hacer acá es... A ver, recuerden, creo que muchos podrían... Voy a anticiparme a sus preguntas. Eso es lo que voy a hacer. Lo que tengo acá es que me están diciendo, bueno, cuando estaba haciendo esto, dijiste que esto era la fuerza. Sí, pero recuerden que estoy en modo diseño. Cuando estoy en modo diseño, la fuerza, ¿a qué la tengo que igualar? A la resistencia. Entonces, tiene sentido pensar que esto es la resistencia directamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es... Simplemente sustituir. 6 multiplicado por 74 kips. Porque aquí en el momento, recuerden que el momento va a ser esta fuerza por el brazo. ¿Y cuánto es el brazo? Es 6. Entonces, 74 kips. Multiplicado por 6. 6 pulgadas es el brazo. Y esto es la fuerza factorada que viene de acá. No. Y voy a dividir eso entre... La capacidad. Ya la conozco. 48.7. Kit pernos. Ya sabemos que estos son kit pernos. Multiplicado por p. Y p no es la fuerza en este caso. P en este caso es el espaciamiento. Y el espaciamiento, recuerden que aquí había puesto que era cada 4. Lo que pasa es que aquí no me lo traje, pero recuerden que era cada 4. Entonces, si resuelvo esto, me va a dar igual a 3.69 pernos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es decir, bueno, entonces voy a usar... No voy a usar 3.69 pernos porque no puedo. Voy a utilizar 4 pernos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es chequear, ¿no? Verificar. Porque recuerden que no he verificado que esto resiste cortante directo. Y esta ecuación, de hecho, dice... En la teoría dice de que no está cubriendo eso, que debería ajustarla. Pero no la voy a ajustar porque es mucho más trabajo. Es más fácil chequear. De esta manera voy a ver que cumplo. Chequeo. Voy a verificar primero el cortante directo. Entonces, el cortante directo va a ser igual a... RB. Sería PU. Entre. El número de pernos. Y esto sería... 74. Kips que ya sé. ¿Verdad? Que es el PU. Entre 4 pernos que tengo. Y esto me va a dar a 18.5. Kips. Obviamente actuando hacia abajo. Ok. ¿Qué más tengo que verificar? La componente de momento. O sea, lo que hice fue un diseño. Pero ahora tengo que verificar que cumpla. Tengo que venir a la parte de análisis que había hecho. Componente de momento. De momento. Ok. Entonces, para la componente de momento tendría que utilizar esta ecuación. Recuerden que es la componente en X la que involucra el espaciamiento Y. Y en este caso, como no tengo nada espaciado en X, entonces esto se volvería directamente cero y solo me quedaría esta parte. Porque recuerden que acá lo único que tengo es una sola línea de pernos. Si tengo una sola línea de pernos, no tengo ninguna componente X ni ninguna componente X en esta dirección. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora nada más es sustituir. Ya conozco cuánto es PU. Yo sé que PU son 74 Kips. Esto ya lo calculamos anteriormente, ¿no? Ahora, E, que es la centricidad, son 6. Y Y, que es la distancia al perno más alejado, serían 6 pulgadas también. ¿Por qué? A ver, vean. Estoy espaciándolo a cada 4 y tengo 4 pernos, ¿sí o no? Entonces, 4 pernos, o sea, vean. Voy a dibujarlo por acá. 1 perno, 2 pernos, 3 pernos, 4 pernos. Eso es lo que tengo. Y estos están espaciados a cada 4. O sea, que esta distancia que está acá, entre ellos, es 4, 4, 4. ¿Ok? Eso significa que esta distancia Y se refiere hacia la distancia más alejada. O sea, que si tengo el centro por acá, estos son 2 y 4, 6 hasta acá. Por eso tengo estos 6 que están acá. Esa es la distancia Y. Ahora, este sigma Y cuadrado es la sumatoria de la distancia Y. Entonces, en ese caso tendría 2 multiplicado por 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si comienzo a contar, voy a tener del centro de los pernos que están acá, voy a tener 2 alejado a 2 pulgadas. Que este y este. Y voy a tener otro 2 alejado a 6 pulgadas. Por eso tengo 2 multiplicado por 2 al cuadrado y 6 al cuadrado. Para esta parte que está acá. Y como no tengo nada, no tengo otra línea de pernos, entonces no tengo ninguna componente X que tomar en cuenta. Ahora lo que voy a hacer es borrar esta parte que me quedó de más. Ok. Si realizan esa operación, van a obtener que esta componente es igual a 33.3 quips. 33.3. Actuando hacia acá. Ok. Entonces, la resultante, recuerden cómo la calculaba. Con el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, ahora voy a determinar cuál es la magnitud resultante. Entonces, sería 18.5 quips al cuadrado que viene de esta parte del cortante directo. No tengo ninguna componente Y que sumarle. Por eso es que en este caso no la estoy sumando como si hice en el ejemplo 12A. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Y aquí tendría 33.3 quips al cuadrado. Si hago esto, obtengo que esto es 38.1 quips. Esto 38.1 quips es menor que los 48.7 quips que tengo como resistencia. Porque aquí la tengo la resistencia. Ya no. 48.7 quips por perna. Y estoy diciendo que el verdad que este RU que tengo acá es 38.1 quips. Eso es menor que la capacidad que es 48.7. 38.1 obviamente es menor que 48.7. Por ende, el diseño es satisfactorio. Como vieron, no necesité hacer ningún ajuste para el cortante directo ni nada por el estilo. Simplemente lo pude hacer de manera directa, obviamente. Recuerden que este RX lo que estoy haciendo es calculándolo para el perno más alejado. Por eso estoy haciendo 6 acá. Porque 6 es la distancia del perno más alejado. De nada me hubiera servido hacerlo para este perno. Teóricamente lo debería hacer para cada perno. Si quisiera saber la capacidad total y comparar contra la capacidad total. Pero lo que pasa es que aquí por eso calculé la capacidad de un perno. Para comparar con la fuerza que está actuando en un perno. Y ese perno debería ser el perno más alejado. O no. Ok. Bueno, entonces eso sería todo por esta clase. Como les digo, si les gusta el video les pueden dar like, se pueden suscribir. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si son mis alumnos ya saben que tienen mis números. Me pueden escribir o me pueden mandar un correo. Eso sería todo. Chao.